¿Qué te enseñaron en la escuela acerca de la historia negra? Absolutamente nada, absolutamente nada, nada, pero nada. Yo, por medio de la cultura rasta, por medio del reggae, por medio de libros también, me he enterado sobre la cultura negra, he sabido cómo fuimos traídos aquí, por qué fuimos traídos, para qué, y me he enterado de muchas otras cosas, pero en la escuela, nada. ¿A qué edad comenzaste a averiguar más, a conocer más, a leer más? Tan pronto me incliné hacia la cultura rasta, ahí con mi tío Rastanini, que es uno de los rastas más antiguos, pioneros, por decirlo así, que tiene la ciudad de Panamá. Con él fue el que conocí mucho más a fondo sobre la cultura afro, vi películas como la de Rosa Park, que eso fue, yo creo que en los 50 en Estados Unidos. Me quedaba, no sabía que existía esa victoria, que existía el racismo de tal manera en ese punto, yo creo que podía tener como, como unos 26 años, 27 años, 25, así que cuando me metí bien, bien, bien a fondo y descubrí muchas otras cosas. Gracias. 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 Gracias.